La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el informe del primer trimestre de 2021 de las finanzas públicas y continúa la austeridad en el gasto. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores también presentó el informe del primer trimestre del año del estado de salud financiera de la banca múltiple y el crédito sigue cayendo. Ya son vigentes los cambios a seis leyes y códigos para regular la subcontratación de personal y labores especializadas, como también el reparto de utilidades. La economía mexicana acumula ya siete trimestres en recesión y es muy desigual la recuperación. Quédese con nosotros y tendrá las cuentas claras. Muy buenas tardes, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía y las finanzas, pero sobre todo para contribuir a que usted tenga cuentas claras con información útil para su vida cotidiana. Para mantener como siempre una comunicación cercana a usted, escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la agencia mexicana de noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, arroba AMX Noticias y arroba Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que si quiere estar informado permanentemente, ahora puede descargar el código QR que aparece en su pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. Bien, mire, en el primer trimestre del año los ingresos presupuestarios se vieron favorecidos ante el incremento que tuvieron los recursos que se obtienen por el petróleo, de acuerdo con datos divulgados por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado jueves. En contraste con los ingresos petroleros, la recaudeación de impuestos presentó una disminución respecto al año pasado, ya que de enero a marzo dejaron al erario 1.02 billones de pesos, lo que representó una disminución de 2% anual. Los ingresos tributarios fueron mayores en 28.273 millones de pesos respecto a lo que estaba programado, aunque menores fueron esos ingresos en 2% real anual. Esto como resultado, obviamente, de la reactivación económica. Pero quién mejor para explicarnos en cuentas claras lo que está ocurriendo con los impuestos que todos pagamos diariamente, que nuestra distinguida invitada de esta tarde, y a quien usted ya conoce, la maestra Adriana Hernández Hortiales, consultora en Finanzas Públicas. Muy buenas tardes, Adriana. Hola, doctor. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Como siempre, para nosotros también, el que nos destines parte de tu tiempo. Y bueno, pues de entrada, preguntarte cómo le fue a la hacienda pública con los impuestos que pagamos en el primer trimestre. Bien, pues vamos a ver quiénes fueron los ganadores y los perdedores en este trimestre. Como ya sabemos, la Secretaría de Energía tenía un presupuesto aprobado para todo el año de 47 mil millones de pesos. Pero tan solo en tres meses, ya se gastó no solo los 47 mil, sino 20 mil más. Lleva un gasto ejercido de 64 mil millones de pesos y todo directito a dos bocas. En segundo lugar, tenemos a Turismo. Turismo tiene un incremento en su gasto de 8 mil millones de pesos más a lo que tenía programado para gastarlo durante el primer trimestre. Y en cambio, el Felipe Ángeles disminuyó el ritmo con el que había avanzado, pues ya que bajó a, iba a gastar alrededor de 10 mil millones durante ese primer trimestre y gastó solo dos mil. Estamos viendo un reacomodo de prioridades que tal vez el ejército está siendo enviado a la prioridad que ahora es el Tren Maya. Lamentablemente en salud tenemos una disminución de recursos de alrededor de 10 mil millones menos que el trimestre del año anterior. Y también tenemos un subejercicio, sobre todo en la parte de medicamentos. Es decir, hay recursos suficientes para la compra de medicamentos de cualquier enfermedad para la que requieran los derechohabientes, pero las compras no se están realizando en tiempo. Por lo tanto, en el primer trimestre tienen un subejercicio de alrededor de 5 mil millones de pesos. Hasta ahí, ganadores y perdedores. En este bombardeo evidentemente de cifras que nos da, sí que nos da obviamente un contexto muy adecuado en salud, en infraestructura, etcétera, yo considero que quienes nos están escuchando, Adriana, no podrían estar en contra de que se ahorre en dispendios, en gastos superfluos, que obviamente como lo cacarea todas las mañanas Andrés Manuel, pues se ahorre dinero en esos gastos excesivos. Pero esta austeridad que vemos en los números que nos acabas de compartir, ¿cómo está pegando en el estado de bienestar, sobre todo de las personas que están recibiendo, si bien es cierto, esos apoyos de los programas sociales, pero en la vida cotidiana? Así es. Vamos a ver ahora por el lado en que se gasta. Por ejemplo, los subsidios, aquellos recursos que llegan directamente a la población a través de pensiones, ayudas, como su nombre lo dice, subsidios. Aquí vemos que la pensión para adultos mayores tuvo un retraso en la administración, tiene un retraso de 500 millones de pesos. El recurso que se da para las madres trabajadoras, lo que antes conocíamos como las guarderías o estancias infantiles, no se pagó un solo peso, estaban destinados 14 millones de pesos. La pensión para personas con alguna discapacidad solo se pagó el 30% de lo que se tenía planeado. Ninguna jefa de familia cobró un seguro y solo 96 mil pesos, ojo, de 53 millones que se tenían destinados para Sembrando Vida fue lo que se gastó. Es decir, el 0.2% del programa. Una vez más está habiendo una lentitud en la dispersión de recursos, a pesar de que han creado nuevos programas y que ahí se está yendo casi más bien la totalidad de los impuestos, no están siendo distribuidos a la velocidad y como lo tenían planeado. Si lo vemos por el lado operativo, estamos viendo que los autónomos tienen un menor ejercicio del gasto, sobre todo en el tema legislativo y judicial, que podría ser por esta nueva modalidad desde casa y que ha ahorrado recursos en el ejercicio de sus actividades. En cambio, los ramos administrativos, donde está la Secretaría del Bienestar, donde está la Secretaría de Cultura o la Secretaría de Educación, como bien se los dije, traen una disminución en lo programado para este trimestre, a excepción de la SEP, que ese sí ejerció alrededor de 4 mil millones más a lo que había planeado. En el aspecto de las empresas productivas del Estado, es decir, Pemex y CFE, CFE tiene un gasto adicional a lo presupuestado en 47 mil millones de pesos. ¿Por qué? Pues ya sabemos que en los últimos meses tuvimos un aumento del precio del gas natural, el cual se utiliza para las plantas que generan la electricidad. Aquí lo triste es en el IMSS y el ISTE. El IMSS, todo el instituto está recortado. Tiene un recorte en la actividad operativa, como ya lo dije hace rato, en el tema de medicamentos, en el tema de servicios a sus derechohabientes, todo está recortado. El ISTE tiene un ajuste de 15 mil millones de pesos en el suministro de medicamentos. Es decir, solamente pagaron 153 millones de 5 mil millones de lo que iban a pagar. O sea, es el 1% de lo que tenían estimado. Esto es trágico para las personas que hoy están en espera de algún medicamento que muchas veces es causa de vida o muerte. Ahora, si lo vemos en el tema de inversión física y si aislamos el tema de la refinería Dos Bocas, que como les dije, ya gastó más incluso de aquello que tenía presupuestado para todo el año, si aislamos un poco a Dos Bocas, tendríamos que la inversión física se cayó en el primer trimestre 28 mil millones de pesos respecto a lo programado. A diferencia de turismo, donde está el Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles, que tienen crecimiento respecto a lo presupuestado, todas las demás áreas están cayendo. IMSE-ISTE igualmente está recortado en su tema de infraestructura. Y Pemex, algo que observamos el año pasado, es que tenía presupuestados 100 mil millones para inversión física y al final del año no lo ejerció. Es recurso que tienes destinado para obra, para que detone de alguna forma el tema de crecimiento energético y no lo usas. Es dinero que ya no puedes usar en otras áreas. Y estamos observando que los primeros tres meses de este año están actuando en el mismo sentido. Han dejado de invertir 27 mil millones de pesos de lo que tenían estimado para el primer trimestre. Es decir, otra vez están rezagando en el tema de inversión y es dinero que podríamos estar utilizando en otros rubros. Adriana, en el escrutinio, en la lectura muy a detalle que haces tú de las finanzas públicas, nos enteramos que hay una disminución en el gasto federalizado, lo que les llega a las entidades federativas y a los municipios, ahí donde vive toda la cantidad de personas que te están escuchando. ¿Cómo es posible entonces escuchar que en el primer trimestre llegan más ingresos petroleros y que de ahí deben de regresarse parte de ellos a las entidades federativas y municipios? Y vemos cifras en lo que nos compartes en tu cuenta de Twitter, que estos recursos a las entidades y a los municipios van a la baja. Así es, están recibiendo menos recursos y en el tema de las aportaciones federales para estados y municipios disminuyó los recursos que van a salud, a educación, especialmente el tema de nómina y un poco el de infraestructura, salud que es el tema de los hospitales estatales, y también tenemos una disminución en la inversión. No tenemos un detonante de inversión local. A diferencia de otros años, no tenemos programas que estén incrementados al desarrollo metropolitano para ciudades como la Ciudad de México, como la Ciudad de Monterrey. No tenemos programas como los de fondo regional que detonaban el tema de drenaje, vías de comunicación, áreas deportivas. No tenemos ese tipo de recursos que detonan el crecimiento local. ¿Por qué? Porque incentivas la inversión que a su vez requiere mano de obra, requiere material, y entonces eso se traduce en un incremento de ingresos para el lugar donde se está haciendo la inversión. Entonces, tenemos una disminución de estos recursos que van justamente a los estados. Finalmente, Adriana, si en la elaboración del presupuesto, la estimación de ingresos en materia del precio promedio del barril de petróleo anda en los 45.20 dólares y este año, yo leí el informe de la Agencia Internacional de Energía, es muy posible que se mantenga en los 60, 63 dólares por medio el precio del barril internacional y a México le iría bien en términos de lo que exporta por petróleo. Esos recursos, entonces, ¿para qué le van a dar los recursos adicionales de petróleo al gobierno federal? Es algo muy... aquí hay dos temas muy importantes. El primero es que los ingresos petróleos ya solamente representan un cuarto de los ingresos que le entran a nuestra economía. Ya no estamos como en la época de los 70, 80, pero estamos gastando como en aquella época. Ahora bien, sí tendríamos un incremento en los ingresos dado la mejora en el precio, pero te voy a dar un dato muy importante. A nivel general, nuestros ingresos son de alrededor de 5.5 billones de pesos, pero cuando tú empiezas a pagar los gastos ineludibles, es decir, pensiones, costo de la deuda, el FEIPO, el FEIEF, la nómina de las dependencias, los recursos que requiere IMSS, ISTE, PEMEX y CFE, ahí se te acabó tu recurso, todos tus ingresos se acabaron cuando pagaste estos gastos ineludibles y todavía te queda toda la parte del presupuesto de ingresos de la federación que son proyectos y programas para los cuales ya no hay recursos. Hoy tenemos un déficit de 718 mil millones de pesos, de los cuales supongo que podría ayudar un poco el tema que estás mencionando de los ingresos, pero el espacio fiscal que queda para este año, y como siempre ha sido, es alrededor del 10% del presupuesto de ingresos de la federación. O sea, no hay espacio para atender todas las demandas de la población. Además, tenemos temas, por ejemplo, ahora el Estado es responsable de garantizar la educación superior como derecho, y entonces eso no está en un presupuesto. Está el tema de garantizar salud para todos los mexicanos, eso no está en el presupuesto. O sea, además, este déficit se podría multiplicar tanto como las reformas que se han creado en los últimos dos años. Así nuestras finanzas. Vaya, pues las cuentas claras con este análisis que haces de qué se está haciendo con lo que contribuimos de impuestos, y sin duda que es un seguimiento que mes a mes tendremos que estar dando con tu apoyo, mi querida Adriana. Así que muchísimas gracias, como siempre, Adriana. Gracias a ti, doctor, por el espacio, y que tengan una linda tarde. Gracias, muy buenas tardes, Adriana. Bueno, pues el diagnóstico y las cuentas claras de la forma en la que se están recaudando y usando nuestros impuestos, lo acabamos de escuchar en la voz autorizada de la maestra Adriana Hernández Sortiales, consultora en finanzas públicas. Vamos a un breve corte, si nos lo permite, y regresamos por más cuentas claras aquí, en la Agencia Mexiquense de Noticias.